Shalom Urajá, Talmidín y Talmidón de la Torá, reportándonos desde la Yerusalén, vacía. Está muy, 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 muy vacía la ciudad, lo entendemos. Amados, mucho clamor. Mucho, mucho clamor. Mucha súplica, mucha plegaria, por misericordia para Israel, para Yerusalén y para el mundo entero, amados. En obediencia al Eterno, cuando me ha dicho que todo lo que me diga lo saque al aire, sea a través de sueños, sea audiblemente, sea a través de visiones, abacados, cumplo con todo lo que tú me muestras, hablarlo, decirlo, informarlo, para que quede como testimonio de que tú hablaste antes de que todo pasara. seguir haciendo mucha tefilá, porque esto no es lo único que viene para nosotros aquí en Israel. Ya el Eterno hace mucho tiempo me ha estado llevando, me ha estado haciendo llevar este mensaje. Esto no es nuevo. Esto no fue advertido y no es ni siquiera el inicio, es un pequeño inicio, es una pequeña muestra para que creamos, para que nos volvamos nosotros aquí en Israel y ustedes allá en la diáspora. Y no es lo único, no es lo único, amados. Viene un juicio grande si nosotros no aprovechamos esta oportunidad. Esta oportunidad a nosotros como pueblo nos puede servir para ponerle atención al Eterno y levantar nuestros ojos al cielo y reflexionar y volvernos en arrepentimiento y dejar los malos caminos. Es muy triste lo que pasó, es muy triste. No debemos juzgar a nadie, no debemos señalar a nadie, pero no podemos ponernos una venda en los ojos. No podemos ofender a Elohim en sus días santos, en sus santas convocaciones. Es terrible lo que nosotros veíamos con mi esposa en un video y lo que sabemos que es así. No podemos esconder la verdad ni podemos excusar nuestros errores. Tenemos que pedir misericordia, aclamar y pedir perdón por nuestro pueblo, pero también tenemos que hablar y exhortar, porque precisamente cuando no hablamos, cuando no exhortamos, nos hacemos partícipes del pecado de nuestro pueblo y partícipes del castigo y de los juicios. Si nos damos cuenta, los principales, los primeros afectados en esta invasión que hubo estos días, de nuestros enemigos, en esta guerra que está ahorita, fueron precisamente más de 2.500 jóvenes, y no solamente jóvenes, sino también personas maduras, rindiendo culto a Baales. Si ustedes miran varios de los videos que han salido, ven una figura hindú, una figura como de un Buda, como de una deidad pagana, exactamente en la misma fecha, en el mismo día en que hemos subido videos y les hemos mostrado como los sadikim, aquellos de los cuales se refiere el Mashiach Ben David, Yeshua, que si nuestra justicia, o sea, si nuestra obediencia a los mandamientos no fuera mayor que la de ellos, no podremos heredar el reino de su Padre, o podremos heredar el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros como creyentes en su Hijo, nosotros como poseedores, o entre comillas, decirnos poseedores de la llenura de su Ruajacodes, debemos darles ejemplo de obediencia a sus mandamientos, no solamente de obediencia, sino de santidad, de decoro, de recato, de decencia. Pero muchas veces, muchas veces, hacemos cosas vergonzosas. Igual también en el pueblo. Está escrito que nunca vendrá la maldición sin causa, y hemos colmado la copa de la ira del Eterno, y se han derramado unas gotas del cáliz de su ira. No podemos decir que este es el cumplimiento total de esa profecía, de eso que está profetizando, de eso que está hablando hace más de nueve años, de guerra e invasión. Estos son una pequeña degustación de su ira, de lo que va a venir, para que le pongamos atención y nos preparemos. ¿Cómo es posible que en el día de Simjá Torá, de la alegría de la Torá, del día de la fiesta de la Torá, de la entrega de los mandamientos, de la entrega de las tablas de la ley, nosotros permitamos que nuestros hijos, los que aún pueden hacer algo por sus hijos, o tienen autoridad sobre sus hijos, o que nuestra juventud se reúna para adorar como locos, saltando como cabras locas, adorando Baales. Analicen bien los videos que han pasado y se van a dar cuenta, que estaban bailando, saltando, como lo hacían a Baal, como lo hacían a las deidades antiguas, el pueblo de Israel. Y el Eterno se le colmó la paciencia, y dejó derramar unas cuantas gotas de su ira. No es coincidencia, que este grupo terrorista hubiera entrado, y las primeras víctimas que hubiera tomado, hubieran sido de ellos. Sí, está mal hecho lo que hicieron ellos. Sí, son nuestros enemigos. Pero nuestros enemigos, son usados por el Eterno, como martillo, para quebrar nuestra serviz, cuando nosotros estamos en desobediencia, y cuando estamos en adulterio espiritual, cuando somos infieles a Él. Esos jóvenes deberían estar, deberían haber estado aquí en Jerusalén, saltando y brincando alrededor de una Torah, en el cótel, saltando y brincando alrededor de una Torah. Por no haber estado, en lo que como judíos debemos estar, fueron víctimas de los juicios del Eterno. Porque el Eterno se está cansando. Porque están por derramarse sus juicios. Estos son escasamente unas gotas. ¿Y por qué murieron también muchos jóvenes extranjeros? Porque lo mismo para ustedes allá afuera de las naciones. Sukkot está profetizado que será la festividad, cuando venga el Masíach, donde vendrán a adorar de todas las naciones, de año en año y de tiempo en tiempo. ¿Qué hacían esos extranjeros? En vez de estar acá, en Jerusalén, en el cótel, exaltando, saltando, gritando, clamando. Yo les subí un video de cómo los sadequín, en santidad, danzan alegremente, celebrando el día de Simchat Torah. Pero decidieron dejar al Elohim de nuestros padres, al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, al Jejá de Jacob, al Elohim de Yeshua, quien pronto vendrá. Y ir a entregar sus carnes, sus vidas, sus almas, sus cánticos, en adoración, entrando en trance, con drogas, con prostitución, con todo lo que se ve en esos bacanales. Y esta vez, el Eterno actuó. Es un gran martillazo, es un gran golpe de vara para nosotros, para que reflexionemos, para que entendamos. Es triste, es triste. Una gota de sangre que se derrame, sea de la que sea, sea de nuestros enemigos, sea de nosotros. Pero el Eterno los usa a ellos como aguijón, los usa a ellos como instrumento para castigar nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Y a nosotros, al Ejército de Israel, los usa como instrumento para castigar también la desobediencia de ellos, porque ellos siguen a un Dios que no es Elohim, siguen a un falso Elohim, siguen a un falso Dios, siguen a un demonio, porque Alá no es otra cosa que eso. Un demonio al cual adoran sin saber que lo es, porque no es un Dios. Están engañados, porque ellos deberían estar adorando al Elohim de sus padres y ellos son descendientes, igual que nosotros de Abraham. Y deberían adorar y seguir al Elohim de Abraham, pero no lo hacen, sino siguen a un falso Dios y se hacen matar por ese falso Dios y por eso Elohim usa al Ejército de Israel también como instrumento para traer juicios sobre ellos. tanto el pueblo de Israel como los musulmanes, como los palestinos, somos tratados los unos con los otros. Y este es un llamado, un llamado también a las naciones, porque el juicio empieza por casa, pero sigue allí donde tú te encuentras, allí donde tú estás sentado juzgando tal vez lo que está pasando acá diciendo, uy sí, eso, dale duro a Israel por desobediente y cómo estás tú con tu obediencia, cómo estás tú con tu santidad, cómo estás tú, qué estabas haciendo en este día santo, estabas celebrando, estabas cantando, estabas alabando o estabas haciendo tu voluntad también. Este es un llamado de atención no solamente para Israel, para los creyentes, sino para el mundo entero. Amados, he recibido varios sueños, aquí les cuento uno de ellos, he recibido dos veces sueño de confirmación sobre el terremoto que viene para Jerusalén, para Israel, un terremoto que traerá destrucción en un promedio de un 80% de todas las edificaciones. Queremos que arrepentirnos, levanten plegaria, clamor, si conoces a alguien aquí en Israel, háblale, compártelo este video, ayuna, clama, gime, suplica por nosotros, Israel, volvámonos al eterno, porque viene juicio, viene ese terremoto. En ese terremoto nosotros estábamos aquí en Jerusalén, en Jerusalén, estábamos en un edificio, parecía como un hotel y era en una zona ultraortodoxa y este sueño fue antes de que el Eterno nos trajera aquí a Jerusalén y en ese sueño empezaba el terremoto. Cuando empezaba el terremoto con mi esposa caíamos de rodillas y pedíamos y suplicábamos la protección divina y clamamos la sangre de Yeshua como Corban para expiar nuestros pecados y para que fuéramos protegidos por el Eterno. Y después de que paraba salíamos y yo veía y era en un Shabbat, era en un Shabbat ese terremoto. Y cuando yo salía veía como todos los los sadequín, los jazidín empezaban entre todos ellos a reunirse para hacer las bendiciones y las plegarias especiales para poder infringir Shabbat, para hacer todo lo que por Alajá se tiene que hacer para empezar a buscar sobrevivientes y a ayudar a la gente a salir de entre los escombros. fue un sueño muy fuerte amados muy 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 fuerte un segundo sueño lo tuve hace algunos días en Sukkot normalmente él me da sueños muy fuertes en este Sukkot me dio sueños muy fuertes uno tiene que ver con mi futuro será el último sueño que hablaré no lo hablaré en este video el otro sueño tiene que ver también con el terremoto que viene para Yerusalén en este sueño estamos igualmente en un sector ultraortodoxo en un edificio empieza el terremoto parece como la continuación del primer sueño y cuando se está moviendo así fuertemente el edificio yo le digo a mi esposa salgamos tenemos que salir es el único sueño en el cual dentro del sueño yo le digo que tenemos que salir después de haber estado arrodillados y haber clamado y mi esposa me dice no, no, no amor afuera están los que nos están buscando los que nos están persiguiendo y yo le digo es eso mamor o que todo este edificio se nos caiga encima con todo y escombros y apenas salimos y apenas salimos los que nos estaban persiguiendo los que nos estaban buscando empezaron a disparar contra nosotros y empezamos a correr de un lugar hacia otro tratando de refugiarnos internamente yo decía Elohim ¿por qué me permitiste tomar la decisión de salir? pero finalmente yo le decía a mi esposa tirémonos al piso tirémonos al piso en un sitio especial que había como un lugar despejado nos tiramos ahí nos agachamos bien y en ese lugar no nos alcanzaban las balas amados viene tiempo de persecución sé que primeramente vendrá persecución sobre mí es necesario que se dé es necesario que se levante habrá un momento en el cual yo sea perseguido en el cual quieran darme muerte pero sé que con la protección del Eterno con la protección del sacrificio de su Hijo el Mesías Jesúa quien es mi Pastor quien es mi Rabí quien es mi Protector y con las plegarias de todos ustedes el Eterno me guardará me protegerá y me respaldará a mí y a mi esposa pero tenemos que prepararnos amado viene fuerte ira del Eterno si no entendemos este primer zarandeo este primer juetazo estos dos juetazos esta guerra en que nos metimos y esta invasión que hubo si no entendemos si no nos volvemos si no nos unimos si no nos arrepentimos si no salimos del pecado tendrá que traer ese terremoto no solamente viene el terremoto porque al venir el terremoto como consecuencia vendrá el tsunami que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros que el Eterno tenga misericordia de ustedes que están allí de nosotros que estamos acá y de toda la humanidad de todas las naciones de todos los pueblos porque la ira del Eterno está por derramarse y ha empezado los juicios para con su casa y seguirá por todas las naciones clamemos roguemos pidamos supliquemos en ayuno en clamor en silicio el Eterno que si este es el comienzo si esta es la chispa que encendió la mecha que esa mecha se alarga amados y aprovechemos al máximo el tiempo volvámonos en arrepentimiento obedezcamos creamos salgan de las ciudades guarden alimentos hagan refugios porque estamos a punto de pasar del principio de dolores a dolores de parto que el Eterno tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de su santa ciudad de Jerusalén de su pueblo de todas las mujeres hombres que están sufriendo en este momento huérfanos viudas padres esposos esposas amigos amigas todo ese genocidio que ha sucedido y que entendamos el mensaje que va detrás de todo esto despertemos despertemos busquemos su rostro porque ninguna maldición viene sin causa y los juicios del Eterno están por venir y por derramarse sobre todas las naciones han caído unas cuantas gotas de la copa de su ira unas cuantas gotas de la copa de su ira en su tierra en su pueblo como será cuando se derrame la copa de su vida que el Eterno tenga misericordia mucha tefila por nosotros la necesitamos necesitamos mucho de vuestro apoyo desde acá desde Israel y el Eterno y el Eterno amas y el Eterno